El número de personas infectadas por coronavirus en Estados Unidos rompió la barrera de los 30 millones a lo largo de toda la pandemia, según la Universidad Johns Hopkins. A pesar de que Brasil ha roto el récord de nuevos casos en 24 horas, los nuevos contagios de estadounidenses al día son más de 86 mil. Esta alza se produce en momentos en que la Organización Mundial de la Salud insta a darse las vacunas aprobadas hasta la fecha. Incluso destaca que no hay evidencia de peligro para la inmunización de mujeres embarazadas. Entonces, esta recomendación, lo que estoy diciendo, se aplica a todas las vacunas en este momento recomendadas por la OMS, Hansen, AstraZeneca, Pfizer-BioNTech y Moderna. Y esta es otra área en la que estamos controlando la nueva evidencia a medida que surge para que sigamos revisando las recomendaciones de la OMS y nos aseguremos de que se comuniquen de forma transparente. Al respecto, la empresa AstraZeneca anunció en horas recientes que el nivel de eficacia de su vacuna para prevenir condiciones sintomáticas es de 76%, un nivel menor al dado a conocer inicialmente antes de que fueran objetados sus resultados por un panel de expertos independientes de la FDA. Este rango, de acuerdo a los científicos, es de amplio alcance para contener la diseminación del virus. La vacunación es un objetivo claro. En Estados Unidos, por ejemplo, en Arizona, el rango de edad para vacunarse se amplió marcadamente. A partir de hoy, cualquier arizoniano de 16 años o más será elegible para una vacuna aquí en nuestro sitio de la Universidad de Arizona. Somos optimistas de que esto nos ayudará a proteger a miles de arizonianos y podremos volver a la vida como debería ser. Los CDC informaron que en la nación se han vacunado a más de 3 millones de personas en un lapso de 24 horas por segundo día consecutivo. José Pernalete, Voz de América, Miami.